Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De aprendiendo, mi nombre es Rodolfo Arturo Molina Arias. En esta ocasión estoy trayendo el proyecto integrador para la Universidad CNSI, la clase de Economía. En esta ocasión traigo una pequeña presentación con algunas definiciones y cuestionamientos que se están solicitando en el proyecto. Primero, basado en Economía del País. Vamos comenzando para no hacer esto más largo. ¿Cómo definiría la función del dinero en el sistema político? En mi punto de vista, el dinero es importante en un sistema político, ya que ayuda a generar competencias políticas, más sin embargo, considero que es necesario una regulación y un control para que de esta manera ayude a consolidar la democracia. ¿Qué consideras que pasaría si los bancos no existieran? ¿Consideras que son vitales? No se consideran que son vitales la existencia de sistemas bancarios, ya que anteriormente, antes del uso de la moneda, pues usaban los bien llamados truques. En un dado caso de que los sistemas bancarios no existieran, seguiríamos usando ese tipo de transacciones. Tal vez no los mismos, tal vez mejorados, pero no considero vitales un sistema bancario. ¿Cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Para mí, pues estos cuatro puntos, que son los principales. Generar estabilidad en los precios. Los precios largos, perdón, en los periodos largos de inflación, o de deflación excesiva, tienen efectos negativos sobre la economía. También el crecimiento económico, que es el incremento de la renta nacional, o el producto interno bruto, por personas de un país, una región, o un conjunto de países. Entonces, generar un equilibrio externo, que es la balanza de pagos de un país, que se encuentra equilibrado, pleno empleo. A esto nos referimos a que cada habitante que tenga la facultad o la posibilidad de trabajar, ya sea a nivel empresa, o a nivel personal, con su propio negocio. ¿Qué aspectos cambiarías en el Poder Judicial para que el país tuviera un crecimiento económico? En mi caso, en mi punto de vista, concentraría más la cultura de la mediación para la resolución de conflictos, tanto entre los particulares como entre los entes públicos, con ello evitando procesos judiciales con años del tío. Asimismo, una vez que una empresa se declara en bancarrota o en quiebra, hacer el proceso de forma ágil, y no obstante, existen apoyos del gobierno para que se rescaten las empresas, se ordenaría el envío de los dueños a cursos para administrar sus empresas de una forma eficiente. ¿Cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía? En mi opinión, es deficiente. Cada vez que se ha venido dando un incremento en el desempleo en el país, y la canasta básica, la cual contempla los artículos que una familia requiere para poder sustentarse, cada vez es más caro o más elevado su precio. traigo una, bueno, más bien, adjunté una gráfica en la cual nos orienta o nos apoya a ver las fechas o en el tiempo en donde hubo más desempleo en el país. Entonces, por mi parte es todo, espero que la presentación haya sido desobrada, y muchas gracias. Gracias.